El Kabbalah Shabbat es la recepción del día sábado, que en la comunidad judía es un día muy importante cada semana y en esta oportunidad más especial porque los estamos invitando a recibirlos en la playa, en un evento muy especial, en parada 5, mañana 7 y media de la tarde. Y al igual que el año pasado esperamos un evento multitudinario y muy lindo. Es un evento que básicamente apunta a lo espiritual, más allá de lo religioso, es lo espiritual y es una forma de predisponerse para la recepción del día sábado, con lo cual vamos a tener música, palabras del rabino que viene especialmente de Argentina, de la comunidad de Mijay y bueno, una serie de diferentes eventos que van ocurriendo durante esta hora y media que dura que realmente hacen que sea un momento muy especial. ¿Es un evento únicamente para la comunidad judía o es abierto? No, especialmente la comunidad judía ya sabe de qué se trata, pero no, el evento es un evento público en la playa donde la gente que se quiera acercar puede hacerlo y va a disfrutar realmente más allá de no entender todas las partes que vayan ocurriendo, el contexto lo va a entender perfectamente y quien quiera acercarse a vivir un momento espiritual está más que invitado. Mañana viernes en parada 5 de Playa Manza a las 19.30 vamos a estar comenzando. Quienes quieran acercarse, la mayoría de la gente viene vestida de blanco, de una forma también de estar más puro para recibir el sábado. Más que bienvenidos. Más que bienvenidos.